Tras la palabra de Franco Florio, uno de los jugadores de la Argentina, pasamos ahora al duelo entre paraguayos y uruguayos. Se jugaba round robin, todos contra todos, y los mejores dos de cada una de las ramas, la masculina y la femenina, clasificaban a la final, la Argentina estará en ambas ramas, en el partido decisivo, partidos que se van a jugar mañana sábado, mientras vemos la victoria de Uruguay 7-6 sobre Paraguay. La actividad no se termina, por supuesto, porque están pasando cosas en este mismo momento, en Rosario, porque además de la actividad deportiva, hay actividades sociales. Habla Federico Mazzarelli tras el resultado final. Bueno Federico, qué partido que ganaron sobre el final, ¿no? Sí, la verdad un partido muy intenso, ellos presentaron un muy buen equipo, pero bueno, por suerte lo pudimos traer. ¿Dónde estuvo la clave para ganar sobre el final? Y creo que la perseverancia y en saber aprovechar los errores de ellos. Y bueno, después un poco de suerte y se nos dio.